Canción Familia de Halloween Dedos Dedo de bruja, dedo de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo fantasma, dedo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo calabaza, dedo calabaza, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo esqueleto, dedo esqueleto, ¿dónde estás? Dedo de monstruo, dedo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? La mano derecha está terminada, niños. Ahora la mano izquierda. ¡Vámonos! Dedo de monstruo, dedo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo vampiro, dedo vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo pirata, dedo pirata, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo martelago, dedo martelago, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo super hero, dedo super hero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Vaya! ¿Estás feliz de haber conocido a tu familia de Halloween de cinco dedos? ¿Bruja? ¿Fantasma? ¿Calabaza? ¿Esqueleto? ¿Princesa? ¿Monstruo? ¿Vampiro? ¿Murciélago? ¿Pirata? ¿Y superhéroe? ¡Muy bien todos! Ahora es el momento de un baile de Halloween. ¡Vámonos! Había una vez. Había cinco calabezas pequeñas. Cinco calabezas pequeñas sentados en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hay una en la luna. El tercero dijo, la oscuridad llegara pronto. El cuarto dijo, hay brujas en el aire. El quinto dijo, nos vamos a asustar. Un mar de niebla se traga la luz. Y las cinco calabezas pequeñas se rodan fuera de la vista. Cinco calabezas pequeñas sentados en un testo. El primero dijo, hoy tenemos que movernos. El segundo dijo, los lobos hayan una luna. El tercero dijo, la oscuridad llegara pronto. El cuarto dijo, el bloque de él, el aire. Quinto dijo, nos vamos a asustar. Un mar de niebla se traga la luz. El azúcar de la vez es pequeña. El cerro de suelo de la vista. ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Oh, mira! ¡Hay una bruja subiendo en el bus! La bruja en el bus va... ¡I, i, i, i! ¡I, i, i! ¡I, i, i! La bruja en el bus va... ¡I, i, i, i! ¡En Halloween! ¡Uh! ¡Mira! Ahora hay unos fantasmas atienden el bus. El fantasma en el bus va... ¡Boo, bu, 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 bu! El fantasma en el bus va... ¡Boo, bu, 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 bu! ¡En Halloween! ¡Dios mío! ¡Es un monstruo! El monstruo en el bus pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte El monstruo en el bus pisa fuerte en Halloween ¿Qué es? ¿Es un morciago? El morciago en el bus va solapa, 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 solapa El morciago en el bus va solapa, solapa en Halloween ¡Mira! ¡Criaturas aterradoras! El conductor del bus dice, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo El conductor del bus dice, no tengo miedo en Halloween ¡Vamos, tomemos! Un truco o trato, truco o trato La gente en el bus dice, truco o trato, truco o trato, truco o trato La gente en el bus dice, truco o trato, en Halloween ¡Truco o trato! ¡Canchemos todos juntos! Las rudas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Rudas del bus, vueltas y vueltas, en Halloween, en Halloween, feliz Halloween Oh, soy un dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio Soy un dinosaurio, y aquí estoy Oh, somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios, y eso es lo que somos Tyrannosaurio pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Tyrannosaurio pisa fuerte, y merde con los dientes Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día, como todo el día Brachiosaurio, como todo el día, le gusta dormir un poco Oh, oh Tyrannosaurio golpea su cola, golpea su cola, golpea su cola Tyrannosaurio golpea su cola, y usa armadura Tyrannosaurio golpea su cola, y se zambulle en busca de peces La hornitoninos le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr La hornitoninos le encanta correr, sobre dos piernas Tricerodos tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tricerodos tiene cuernos, no uno, sino tres Sí Amor Sí Amor Sí Amor Sí Amor Sí 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vámonos! Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de cerdo, dedo de cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de pato, dedo de pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de vaca, dedo de vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de oveja, dedo de oveja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de caballo, dedo de caballo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo 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 estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Parte bevi a que o berra!